¿No pican los pies por estar dentro de la cancha? Pues sí, la verdad es que sí, pican los pies un poco, pero eso era algo que yo había anhelado muchísimo. Después de retirarme, quedar trabajando en un club y ser parte de un cuerpo técnico, se me dio la oportunidad. Es un poco de luto y un poco de felicidad, ¿verdad? Luto por dejar de ser portero durante 16 años y felicidad porque logré lo que quería, me preparé para eso. Por ahí leí una publicación de cómo era posible que alguien que no tuviera licencia para ser entrenador de porteros estuviera en un cuerpo técnico de primera división. Eso es imposible para esa persona que hizo esa publicación. Es imposible, la persona que está ahí tiene que estar preparada, muy, muy preparada. No puede ser cualquiera el que se sienta en un banquillo de un cuerpo técnico me preparé muchísimo, te puedo decir que de prácticamente toda mi vida apuntando trabajos tratando de ver cómo podía mejorar, pensando en lo que podía venir después de porque el fútbol no te va a durar para toda la vida y eso lo sabemos. Me llena muchísimo el estar acá, el cambio que tuve, la gente me ha tratado súper bien. También el pueblo, el pueblo de Punta Arenas, la verdad es que sin palabras, sin palabras. Y bueno, estoy acá, estoy disfrutando el momento, estoy disfrutando el día a día con Ajú, con Memo Barrera, con Christopher y ahora la integración de Joandrick, que es el portero del alto rendimiento. Jugadores, porteros que trabajan demasiado bien, son muy, muy trabajadores y eso lo llena a uno muchísimo para prepararse más, para mejorar, para ser más detallista, un poco más de análisis y todo ese tipo de cosas. Entonces, la verdad estoy muy contento.